Y estamos investigando a quienes no están cercanos al gobierno actual. Porque los que participaron al gobierno anterior, que son cercanos al gobierno actual, no están siendo investigados. Nadie los toca. En Panamá eso no existe. O sea, nadie puede alegar es que me dieron la orden. Porque si usted le da una orden de cometer un acto ilegal, usted tiene toda la facultad para decir, no lo voy a hacer. Pero adicionalmente usted debe saber que si lo hace, usted está cometiendo el delito. Y no puede oponer como un atenuante ni siquiera que recibió una orden de un jefe. Así que eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, por supuesto que tiene que haber más gente presa. Porque sencillamente, o investigada, yo no quiero decir presa, quiero decir investigados. Porque sencillamente, todo el que participó en esto, y evidentemente fue un engranaje mucho mayor de dos personas, todo el que participó en esto cometió un delito. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.